Bueno, luego de varios intentos de echarle ácido muriático, le eché en total 27 litros. De los 5 litros lo fui echando y lo fui limpiando. Así que, esto es como queda. ¿Se ve bien? Algo se ve, ¿no? Bien. Bastante bien, ¿no? Por lo menos se despegó todo ahí, fijaros. Bien, excelente.